Bueno, y la última, le cuento, la última de las últimas, ponchela, Gustavo Alfaro no seguirá en la selección del Ecuador después del Mundial, Pepa de María Soledad Reyes. Mira que él también a través le preguntaron, creo que fue en ESPN y él como que trató de evadir, eso lo analizo después, veré, o sea, no me acuerdo bien la respuesta. Pero María Soledad Reyes, eso es de ella. Sí, lo había dicho antes. María Soledad Reyes dijo hace rato, y lo que más me preocupa es que la Pepa fue certera y ella dio una razón, porque Gustavo Alfaro está cabreado de que le hagan las alineaciones y que se le quieran meter en las alineaciones y en las nóminas de convocados, lo que decíamos acá. Eso, los jugadores que veíamos que ponían ahí que no volvían nunca más, eso. Lo que decíamos aquí, y que Gustavo Alfaro está cabreado de eso. Y me da mucha pena porque ese es un gran entrenador que es acorde a nuestra realidad. Y que sabiendo que somos chicos, nos ha sabido hacer sacar fuerzas de flaqueza de nuestras debilidades para convertirnos en el tercer equipo hoy de Sudamérica. Me da mucha pena que se vaya Gustavo Alfaro, pero esta Pepa la dijo María Soledad Reyes hace como un mes. Y no solamente dijo que no va a continuar, sino que dio la razón. Está cabreado que se le quieran meter en las alineaciones y en las convocatorias. Lo dijo María Soledad Reyes, no es Pepa mía. Ya, entonces, ¿era certera la fuente? Sí, 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 sí. ¿Era certera? ¿Qué María Soledad Reyes?